hola hola qué tal mi gente feliz día martes espero que esté muy bien que tengan un día maravilloso que estén teniendo bueno una semana también una semana laboral a lo que les toca trabajar bendecida que les vaya de lo mejor que todas las cosas salgan como ustedes gustan y pues bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con esas historias típicas ya las hemos escuchado antes pero son comunes pero al mismo tiempo como que uno dice no son cosas que no deberían de pasar fíjense que freddy freddy lópez freddy aguilar lópez para ser específico así se llama este muchacho él conoció a una muchacha que ya tenía un hijo este niñito estaba pequeño aquel entonces freddy se vino para eeuu y pues siguió la relación con su mujer allá él había adoptado básicamente adoptado como un niño y astro es un gastro lo había adoptado como un niño propio no y este ni este freddy el año pasado mandó a que el niño viniera para eeuu se vino el niño de honduras estuvo aquí llegó aquí a eeuu él le prometió la mamá que iba a poner a estudiar que iba a salir adelante que va a superarse etcétera cuál fue la gran sorpresa lo que freddy hizo fue ponerlo a trabajar de lavaplatos en un restaurante lo cual no está mal o sea si estamos hablando de enseñarle que hacer esos oficios a los a los menores está perfecto porque por ser tan ociosos y por estar tan metido en las en las malditas redes sociales la tecnología y todo es que hay mucha perdición hoy en día mucha algazanería mucha ociosidad y muchos mucha vagancia pero el problema es que lo puso a trabajar en un restaurante en lugar de ponerlo a estudiar como tenía que poner estudiar o como había prometido lo puso a trabajar en un restaurante y de lavaplatos y le quitaba el sueldo todo el salario se lo quitaba dicen autoridades que freddy y le quitaba 400 dólares por quincena al muchacho él ganaba 500 por 15 días por lavaplatos era un niño es un niño y freddy le quitaba 400 porque le decía que era para el pago de renta para el pago de biles para el pago de su comida cuando estaba en la casa y él y dice la autoridad que freddy le decía literalmente al muchachito si no quieres pagar te voy a dar una patada en el trasero te va a ir de la casa y va a ser un indigente más o sea el muchachito sólo en este país tal vez seguramente sin hablar inglés y seguramente sin estatus legal posiblemente son detalles que no lo sabemos pero pero es muy probable entonces que iba a ser el muchachito como indigente con un hombre más en las calles seguramente terminar quién sabe quizás pagando más o quién sabe si terminar abusado lo que sea pero de eso se han parado a freddy para sacarle su platita dicen las autoridades y no le bastaba saben que cuando según según las autoridades cuando este niño hacía algo incorrecto o cuando dejaba de hacer algo que le habían asignado freddy le pegaba duro cada vez que él quería y como él quería dicen que la última vez el detonante fue que agarró un cordón de la computadora le pegó los brazos y la espalda y obviamente le dejó marca no eso le dejó las relaciones y pues el muchachito fue la gota que derramó la copa el muchachito llamó la policía fue entonces que la policía se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo fue entonces que las autoridades arrestaron a freddy y levantaron cargos por cargos por explotación infantil por abuso doméstico por abusos físicos en perjuicio del niño le levantaron cargos por e negligencia infantil etcétera pero son casos como esos no uno dice que si hubiera sido su hijo biológico realmente habría sido capaz de hacerle el tipo de castigo bueno quién sabe hay papás que son cosas serias pero a lo mejor no porque porque uno como padre cuando tiene el amor de padre pues hasta cierto punto no no puede ser tan cruel no pero en un castro básicamente lo veía como un objeto más quizá un ser sin mayor relevancia así es que freddy está pagando cara a su asadilla hoy está preso en la cárcel del condado de cheroqui esto está en la zona norte del noroeste no este noroeste de atlanta así ahí por canton está preso no le han dado el derecho a salir bajo fianza eso significa que va a tener que esperar su juicio encerrado en la cárcel que lo pueda lograr puede tardar varios meses y pues en caso de ser hallado culpable le espera un larga larga pero larga batalla legal freddy se lo buscó a ver si el niño le va bien en adelante pero bueno padres abramos bien los ojos con quien nos juntamos padres seamos seamos conscientes de que no todo lo que brilla es oro no todo el que profesa amor no todo el que profesa o jura lealtad lo es así es que bueno cuídense mucho su amigo su reportero mario avara recuerda lo de primer aquí compartan este vídeo aquí están las fotitos de este muchacho que ahorita mismo está en la cárcel de georgia hasta pronto